1, 2, 1, 3 Vasilando humedal, tamas la de la cancha Esperando a mis brodas todavía no engancha Se tiran, tiramos los gatos a la laucha La escucha y nunca nos faltan las chauchas Me juego al balón, si lo hago me toca plancha Ponte dio pescado tu water la mancha Me siento en mi zona, estoy a mi ancha La movie se viene, siente la avalancha Tocando guitarra soy como un mariachi Si tuviera corse le pondría yochi En mi barca del under yo no tengo Gucci Tengo un palante y un ojel amor ¿Qué hago en la noche? Mi mente cuestiona, te rayamos el coche No metemos clona, te metemos boche Si ando por tu zona, y aunque haya derroche Nunca se cuestiona Si es en droga, si es Mary Jane Si sos la tripa o en la cocaine Si una birra todo está ok Si suelto la vista pues póngale play No muestro ropa, esto no es retail Ni nada necesito, ya tengo metal No abro mucho si no hay freestyle Tengo la grasa que te deja high Yo tengo la grasa que te deja high Yo tengo la grasa que te deja happy Lo mío se vende como en y ve Lo tuyo no vende ni estando gratis Como Illuminati tengo la antorcha Rompo flowcac y nunca tu chacha Mi barrio es droga, victoria y escaracha Yo vivo en la balcón o en playa ancha Vacilo en el río, saludo a las lanchas Algunos que gritan y puro dan cacha Se latan de bio pero aún no cachan Que siendo sencillo no pierden la percha Rira mi cosecha, esta vez estuvo buena Fumando campeche mientras trampa suena De aquí a la fecha mi flota envenena Contra yo no lucho, lo llevo en las venas Esa nena esta buena, soñado con su booty Si se da la mano la hago mi pussy La vista esta buena y ni tengo frutti La robo de yutu a cambio de cookie Normal que el polatriz siempre ande tranqui Que mi bolsillo es tu ingenuo de cali Mi estilo es bizarro como Billy Maldi Escribo bajo efecto de Bill Nuhmar Y se prende tu bar, sin que llegue a Yati Yo soy el trapero como Playboy Kart Y con toda la ganga, tamo a lo maldito Tranqui mi broda, se viene mi trap Y con toda la vida Y con toda la vida